que bueno le damos la bienvenida a Yanira y le agradecemos haber aceptado la invitación a participar en este programa la mañana de hoy hola buenos días le habla Yanira Suárez de la ciudad de Valencia coadre bienestar y transformación de vida gracias a ti gracias a ti gracias a ti por la generosidad de compartir estos saberes con las personas que nos escuchan y que vivimos en condominio y que estamos sometidos Yanira a muchas presiones algunos productos de la convivencia otros productos de nuestra propia vivencia del mismo COVID que está que ha cambiado la vida de todos nosotros y la pregunta que te hago en primer lugar Yanira es posible gestionar la felicidad si es posible y es posible tomando en cuenta primero una decisión una decisión individual conciencia y agarrándose de las herramientas que hay tanto en el ramo natural como en el ramo espiritual ok fíjate tú acabas de hablar de que lo primero que hay que hacer es que eso sea una decisión y habrán algunas personas que dicen bueno y cómo decido yo ser feliz si no tengo trabajo cómo decido no ser feliz si no tengo vivienda o si estoy enfermo de COVID o si no tengo cómo pagar condominio cómo le explicamos a la gente eso que la felicidad es una decisión es una decisión propia porque si sin sin felicidad sin bienestar que nos afecta en la rama de salud si yo no estoy saludable no puedo obtener lo demás entonces es desde adentro hacia afuera es primeramente llenar ese ser con buenos pensamientos con la parte espiritual ¿verdad? primeramente los que creen en Dios en el universo en cualquier otra cosa que puedan creer llenarse de esa espiritualidad cuando tú llenas de ese ser creador en mi caso yo creo en Dios él tiene una fuerza que pasa todo entendimiento humano y si Dios por lo menos en mi caso es el creador de toda esta creación él no me va a dejar desamparada él va a fluir en darme sabiduría inteligencia abriendo caminos para que algo se desarrolle en mí con los dones y talentos que él me ha dado para ponerlos a funcionar y eso me trae ya un provecho económico pero por eso es que digo lo primero es una decisión si yo estoy en una cama yo decido yo decido tener la fuerza para salir adelante si es una enfermedad grave porque si no te voy a ver pero si tú tienes ese optimismo de repente tú no lo vas a hacer la fuerza para levantarte de esa cama de ir a trabajar pero como tienes esa fe, esa gallardía, esa fe de seguir viviendo tu entorno, tus hijos, tus familiares, tu vecino y de hecho nosotros tenemos ahí en el condominio un caso en otro edificio que la señora vive sola y todos los vecinos son las que la ayudan el día a día para comer a esa señora que es la señora María, una portuguesita que está sola, sin familia entonces ella en su interior tendrá esa fe y esa fuerza de seguir adelante que eso es lo que transmite en su medio ambiente, que la gente Dios mueve esos corazones para que la ayuden estamos hablando con Yanira Suárez con este tema tan interesante de gestionando tu felicidad bueno ya hablamos de lo que es la decisión, ahora fíjate también tú nos hablas de que existen unas herramientas unos instrumentos que podemos y tenemos que utilizar para hacer posible esto que tú nos estás planteando ¿cuáles serían esas herramientas? ok, la primera herramienta por lo menos en la parte espiritual si yo creo en Dios o en el universo yo puedo, lo primero cuando me levanto es orar aunque sea un minuto, dos minutos, darle gracias a Dios y entregarle el día a Dios el que medita, haga la meditación, que eso te conecta con el universo, con lo que crean el que es católico, rece, rece, entreguele el día a Dios, dele gracias a Dios por un día, una oportunidad de estar vivo, ¿verdad? la segunda opción, el segundo tic es la salud la salud en cuando yo estoy sano este, ¿cómo yo puedo cuidar esa salud? y te lo digo, todo lo que le estoy diciendo es porque lo he vivido yo primordialmente yo era de las personas que no tomaba agua y el agua es primordial para nuestro organismo entonces ya yo estoy consciente que yo necesito tomar agua de esa manera yo estoy cuidando mi salud porque esta pandemia nos ha hecho reflexionar en muchas cosas entonces ya yo estoy consciente que mi organismo necesita tomar agua entonces ya yo por lo menos lo hice un hábito de tomar agua el tercer tic es la familia ok, hay muchas familias que están fuera, en otras ciudades, fuera del país pero eso no impide de que nosotros estemos conectados con nuestra familia porque la tecnología, gracias a Dios, nos conecta enviéramosles un mensaje, un mensaje de texto, un whatsapp, un audio hagamos videollamadas si tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres con nosotros vamos a disfrutarlo vamos a ver una buena película vamos a desayunar juntos en la mesa así sea una arepa así sea una arepa con mantequilla porque no importa lo que estés comiendo pero si tú si tú estás poniendo la mesa tienes cómo compartir con tu familia digámosle que le amamos que lo queremos no nos podemos abrazar por el tiempo de pandemia pero podemos escribir una notica con colores te amo te necesito eres importante para mí gracias por estar eso también es un tic que te ayuda, te fortalece te da una fuerza interior desde adentro hacia afuera otro tic que es muy importante en estos tiempos la solidaridad la solidaridad entre vecinos entre amigos entre familia entre compañeros de trabajo sin esperar dar sin esperar nada a cambio que el universo que Dios te va a recompensar esto en estos tiempos debemos ser solidarios con lo que tengamos si yo tengo ahorita lo que estoy dando ser solidario con una palabra con una oración con un pan con un vaso de agua con un café ser solidario ser tú diferente entre todo el universo ser tu luz dentro de mucha oscuridad el siguiente tic es el optimismo mira cuando tú eres optimista indiferentemente de lo que estés pasando tienes esa fuerza primero fortalece tu sistema inmunológico que es tu salud que es lo más importante ahorita estás optimista y las cosas se van a dar Dios Dios el universo va 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 se va a poner de acuerdo para que las cosas lleguen y tenemos que ser optimistas en estos tiempos otro tic es la sonrisa esa sonrisa que a pesar de que estemos usando tapabocas mira cuando los ojos hasta los ojos sonríen tú puedes cambiarle la vida a una persona al sonreírle de decirle buenos días cómo estás buen provecho gracias y sonreírle esa persona puede ser que esté pasando por por algún problema y al tú sonreírle y con esa amabilidad esa persona se le puede olvidar su problema en un instante otra cosa importante que lo he puesto yo en práctica que anteriormente no había una persona más floja para hacer deporte que yo de verdad a mí me decían hacer ejercicio y yo así como los niñitos cuando no les gusta y a raíz de la pandemia lo he hecho ¿tienes alguna pregunta? sí mira aquí tú estás hablando y yo estoy anotando todas estas herramientas porque la verdad es que vale la pena hacer un post porque fíjate que si te voy a pedir que me corrija si el resumen no fue bien hecho ¿no? ok hay que dedicar tiempo a la oración a la meditación que es un tema de autoconocimiento ¿no? de mirar hacia adentro y calmarse creo que esa es una de las primeras cosas atender a la salud muy importante poder atender a la salud y esto está muy relacionado con la buena alimentación con el autorrespeto en la alimentación reforzar los nexos familiares bien sea que tenemos la familia acá o la tengamos lejos y cada esos tips que hace son bueno de verdad que me sorprenden porque yo me puse a pensar ¿hace cuánto tiempo no le dejo yo una noticia a mi esposo en la nevera? ¿sabes? me puse a ver porque el día a día nos arropa Yanira ¿no? y entonces son los problemas y hay que pagar entonces oye ¿qué cuesta agarrar un un lápiz de color un marcador y dejarle mira aquí te dejo tu cena verdad que es algo que vale la pena conectarse con ese detalle la solidaridad por supuesto es un valor importantísimo es una herramienta fundamental poder tener optimismo sonreír sonreír además de todos los beneficios que nos trae el sonreír al organismo ¿no? en general endorfina y ejercitarse no sé si me faltó algo adicional Yanira pero eso es una herramienta que nos faltamos de entregar ajá el último que es la gratitud la gratitud ajá hagamos en una hoja en una hoja diariamente tres tres cosas porque ser agradecido hagamos un inventario de todo lo que tenemos esta mañana yo amanecí y dije bueno gracias señor por un día más de vida gracias porque estoy sana gracias por mi madre que la tengo gracias por esta oportunidad que voy a tener de transmitir estos conocimientos en la radio gracias por las personas que me contactaron y las personas que me ayudaron a conocerte y gracias por esta transmisión pues entonces hacerlo aunque sea tres tres diariamente en una hojita para que tú veas todas las cosas en una semana cuántas cosas tenemos que agradecer seguro que sí bueno yo de hecho a mi hija una vez le compré un tarro que llamaba el tarro de las bendiciones donde yo le decía que todos los días colocara dos o tres cosas por agradecer y al final de año viera todos los milagros que ocurrían en su vida día a día y de verdad que es muy alentador Yanira cuando esas cosas por agradecer las escribimos y las guardamos porque en los momentos de debilidad que a veces no vemos lo vemos todo oscuro ese tipo de bendiciones acumuladas y las leemos nos hacen conectar con esa felicidad de la que tanto nos habla mira Yanira en radio el tiempo es implacable pudiéramos hablar muchísimo más pero no quisiera terminar esta conversación sin que tú le dijeras a nuestras a las personas que nos escuchan nuestro radio escucha ¿cómo hacer si alguna comunidad quiere gestionar contigo esta acción educativa que tú tienes para vía ForoSat sobre gerenciar la felicidad ¿de qué manera pueden contactarte y de qué manera pueden llevar hasta su comunidad un ForoSat como este? ok bueno me pueden contactar por mi número telefónico que es 0424 457 0658 estamos a la orden podemos contactar un ForoSat ya sea a las 6 de la tarde 7 de la noche que las personas están en su casa totalmente gratuito y estamos a la orden para eso ¿algunas redes sociales en Instagram o en Twitter? en Instagram estoy como coaxianira es todo pegadito coaxianira ese es de mi apellido Suárez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.